El diputado Elías Mata explicó que la CBG contrató sin ningún tipo de licitación a Crystal Edge International Corporation en 2002 y destacó que solo operaría en Venezuela por dos años. Sin embargo, nueve años después terminaría el convenio, por lo que la empresa se sintió afectada y emitió en dos oportunidades sus alegatos en materia jurídica para ser indemnizada. Crystal Edge, con esos dos triunfos, entre comillas, decide que como no le pagan, va a ir contra un bien de la república. Y ese bien de la república está en los Estados Unidos y va a ir contra las acciones de PDB Holding, que es el propietario de Ciclo. Y va a introducir un caso para pedirle a un juez en la corte de la web que le permita ejecutar esas acciones, venderlas para ellos cobrarse. El también presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional indicó que la empresa canadiense logró en 2018 una decisión jurídica a su favor. En el 2018 ellos logran una decisión favorable a ellos en la corte de Delaware. Cuando sale esa decisión del 2018, ellos deciden sentarse con la empresa Cristales. Otro error más, y acuerdan supuestamente un pago por 400 millones de dólares. Y esta Asamblea Nacional, el 10 de diciembre del 2018, hace un acuerdo para decir que no avala esa negociación. Durante la sesión virtual del Parlamento, Mata responsabilizó al régimen de su negligencia al tiempo que solicitó una investigación a fondo sobre el caso por considerarlo un daño al patrimonio de la República. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Brenda González.